Música Entonces creo que es más una cuestión de darle la vuelta aquí, aquí dentro, para que el mundo siga girando por lo menos en su órbita, pero que vaya mejor. Música Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, eh, eh, eh A menudo me recuerdas a mí Música Música Música